Hola querida comunidad, bienvenidos a mi canal, soy la maestra Diana Fernández y muy feliz de saludarles nuevamente para compartir con ustedes un nuevo video. Hoy vamos a trabajar este vestido que me gusta mucho, les voy a enseñar aquí, no les he enseñado a colocar un cierre como este, vamos a colocarle el cierre, aquí ese escote como de en B y sus tirantes, su manga de hombro caído y le voy a trabajar una falda circular porque se ve así con mucho vuelo aquí. Lleva un corte aquí en la cintura porque hasta aquí llegaría el cierre y luego llevaría aquí el corte en la cintura, llevaría aquí su cortecito, así sale, en su cintura y listo. Vamos a ver si le pongo algún corte o una pinza, yo creo que le voy a poner un corte para que dé bonita forma al busto, se le puede poner un corte aquí princesa para que amolde y listo, nada más, les voy a mostrar la tela. Miren, aquí les muestro la tela, esta es la tela que voy a ocupar para el vestido, para este vestido es importante que busquen una tela como este tipo que tenga expandex hacia los lados, miren, es una tela que estira muy bien para los lados y que hacia arriba no estira, miren, al hilo no estira. Este es el hilo de la tela, es el orillo y no estira, para que pueda colocar mi cierre que es este, está un poco largo, pero lo voy a ocupar hasta donde lo necesite, hasta donde está el escote, entonces, pero es necesario que aquí no estire la tela para que se pueda colocar bien su cierre. Así me la buscan, van a las telas y la sienten, si estira hacia los lados, está perfecta para el vestido porque, porque este vestido llega el cierre hasta la cintura y si no tiene expandex, entonces no va a poder, no les va a entrar el vestido si es una clienta acinturada. Hay clientas que tienen la cintura pequeña, entonces no les va a entrar este, por la cintura no va a entrar aquí en el busto, por eso es importante que me busquen esta tela, si, esta es una licra, nada más decía licra, no tenía nombre, la busqué ahí en moda telas, entonces nada más checan que estire hacia los lados y ya está. Entonces ya les va a quedar muy bien su vestido, esta compré cuatro metros, pero me va a sobrar porque es, este, no creo que se lleve tanta tela porque el vestido no es muy largo y la parte de aquí es pequeña, ¿sale? Entonces esta tela me compran y vamos a necesitar el cierre que sería este, ahorita este cuando estemos trazando pues les diré de cuál tamaño se va a necesitar, el cierre y una aguja del número nueve para coserlo y listo, no lo voy a forrar, así lo vamos a dejar, nada más le vamos a abrazar el cierre con una vista y listo. Ahora sí nos vamos a, con el trazo básico, a ver aquí vamos a empezar con un ángulo recto, vamos a hacer el trazo, el básico delantero, ya analizamos que no tenemos este traslape, entonces lo puedo hacer aquí sin dejar mucho espacio en la esquina. Ahora vamos a empezar con un sexto de contorno de cuello más un centímetro, serían seis más un centímetro, siete. Hacia abajo sería un sexto de contorno de cuello más dos centímetros, tiene un sexto seis centímetros más dos, ocho centímetros. Trazamos con curva, después medimos medio de largo de espalda más dos centímetros, serían veinticuatro punto cinco, tiene largo de espalda cuarenta y tres, la mitad veintidós y medio, más dos centímetros veinticuatro punto cinco. Y se traza recto. Después medimos largo de pinza, son veintiocho y veintiocho. Después vamos a medir largo de talle, que son cuarenta y nueve. Y cuarenta y nueve. Trazamos recto. Ahora nos vamos acá arriba a medir medio de ancho de hombros, que son diecinueve. Y diecinueve. Trazamos recto. Y bajamos caída de hombro, que son tres centímetros y medio. Y se traza recto aquí al escote. Listo. Aquí vamos a prolongar estas líneas. Para empezar a transformar. Ajá. Sí, vamos a empezar a transformar. Ahora sí, este, vámonos con el escote primero. Vamos a calcularle cuánto es el escote. Esta es su clavícula. Casi ni se le ve. Esta es su clavícula. Y hay que medirle de aquí hacia abajo el escote que quiere. Vamos a medirle trece centímetros de aquí hacia abajo. Meto un centímetro. Y lo trazo recto a la línea de cintura. Es ahí al gusto que ustedes, como les guste, ¿eh? Puede ser más arriba o más abajo. Y les corte. Ahora vamos a dividir el hombro a la mitad. Vamos a sacar el tirante, que es esto. Vamos a dividirlo a la mitad. A ver. Analizamos. Ajá. Vamos a ponerle de una vez medio de separación de busto aquí para calcularle el tirante. Separación de busto tengo diecinueve, serían nueve y medio. Y aquí divido el hombro a la mitad. Y nos vamos recto aquí a la separación de busto. A medio de separación de busto. Listo. Ahora le voy a medir un cuarto de contorno de busto de aquí para acá. Contorno de busto son veinticinco punto cinco. Vamos a dividir aquí a la mitad. Diez y medio para calcular lo del tirante. Diez y medio. Ahora, aquí le voy a medir cuatro centímetros porque le calculo que tiene cuatro centímetros el tirante. Cuatro centímetros de aquí hacia allá. Cuatro centímetros aquí. Ya voy en la línea de aquí del... De este... De esta línea que hice. Y me voy a ir solamente hasta aquí. Hasta aquí. Que es el medio de ancho pecho. Y aquí me voy a ir con curva para allá. Para sobre esta montar la manga. Aquí así. Pero recuerdan que lo coloco así primero la regla. Y luego la giro. Y luego giro. Así. Así me gusta. Aquí le voy a trazar recto porque ahí va a entrar mi tirante. A ver cómo lo tiene. Lo tiene recto. Sí, lo vamos a trazar recto de aquí hacia arriba. Diez. Y diez. Así. Y me voy de aquí para acá. Para mi escote. Analizo cómo está. Está ligeramente curvo, pero muy ligero. Entonces le pondría esta curva. Así. Ustedes van jugando con ella y van checando a dónde les gusta. Me gusta aquí. Y se dan cuenta que solamente la hice de este punto hacia allá. Esto. Esto ya no les importa. Ay, me gusta. Se ve lindo. Y listo. Ahí quedaría. Muy bien. Ya tenemos esta parte. Ahora nos vamos a ir con la parte de aquí abajo. La manga va a ir solamente en este lado. Ya va a entrar ahí caída. La manguita. Ahora, también esto lo pueden hacer a la altura que ustedes quieran. Si lo ven muy escotado acá. Si lo ven muy abajo, entonces le pueden subir más el escote y el tirante más arriba. Pero más o menos le calculo a la mitad de su cisa. Por eso lo apliqué ahí. Listo. Ahora vámonos en la parte de abajo. Voy a medir aquí un cuarto de contorno de cintura. Contorno cintura son 22. Y le voy a aumentar 3 centímetros porque le voy a poner una pinza para que amolde bonito en la parte de aquí del busto. Y de la cintura. Prolongamos esta línea. Y nos vamos recto aquí. Tampoco le, solamente le voy a poner un cuarto de cintura más 3 centímetros. No le voy a aumentar más. Así. Ahora mido aquí la diferencia de largo talle y de largo espalda. Tengo de largo talle 49 y de largo espalda 45. Son 4 centímetros de diferencia. Y eso se va recto aquí. Así. Y listo. Muy bien. Ahora esto mismo que mide aquí la separación de busto la voy a bajar aquí. Y se traza recto. Ahora un centímetro de cada lado. Y lo trazamos recto hasta la línea de pins aquí. Hasta la separación de bustos. Y listo. Miren, ya va agarrando forma. Que bonito. Ahora le voy a hacer su corte princesa. Porque si no, esto también puede quedar muy desbocado. Aquí le vamos a marcar con esta curva. Le vamos a marcar el corte princesa así. Lleva a llegar un poquito arriba. Se dan cuenta así. Y ahí se lo marco. Miren. Para después bajarle 2 centímetros. Le voy a medir. Miren, de aquí para abajo le medí 3 y medio. Pero también depende la altura del busto que tenga su clienta. Porque a veces tienen su largo pinza más aquí abajo. Y tienen que colocar la regla a donde les pida. ¿Sí? No me la pueden poner tan allá abajo. Entonces aquí le vamos a medir 2 centímetros. Sobre la curva. Y lo voy a matar por aquí. No lo puedo matar hasta el busto porque lo aplasta. Entonces aquí. Viene de aquí para allá. Y me prolongo un poquito así. Porque debo medir esta línea y luego pasarla a esta. Para que quede igualito. Entonces medimos esta. Con la cinta paradita. Así. Nos vamos. Y mide 12 y medio. Ahí la dejo. Y de ahí me voy para arriba. Así. Y ahí está. Miren. Sería aquí. Voy de nuevo. Sería aquí. Y luego de aquí mismo me voy para aquí. Ahí quedó. ¿Vale? Entonces se las voy a poner con rojo para que la vean. Que es la que vamos a ajustar. Que es esta. Y ya nos vamos aquí con curva. Andele. Miren que chulada. Ahí está. Sería esta la buena. Esta ya no les importa. Así. Para cuando cosa mi pieza está con esta. Case perfectamente. Y listo. Muy bien. Ahora sí. Ya quedó nuestro delantero. Analizamos. Aquí va a ir el cierre. Entonces aquí necesitaría. Si lo compraba. Necesitaría un cierre de 30 centímetros. ¿Se dan cuenta? Pero se acuerdan que a mis vestidos les hago un desnivel en la parte de aquí arriba. Porque me quedan mejor cuando le subo un poquito aquí. Entonces le voy a subir 3 centímetros. Para que quede más aquí arriba el corte. Lo voy a hacer así como de bajadita. Y en la parte de atrás recto. Vamos a ver si queda con esta. Primero aquí lo voy a hacer recto para que entre el cierre sin problema. Así. Y luego ya me voy con curva para allá. Nada más esto le hago a mis vestidos porque siempre cuando hago vestidos para mí. Recuerdan que les digo que necesito hacerle un corte más arriba. Para que me queden mejor los vestidos. Porque por mi cuerpo. Me da más forma. Me hace más acinturada. Entonces hay que ir trabajando los trucos de acuerdo al cuerpecito que tenemos. ¿Verdad? Bueno. Entonces aquí está. Listo. Checo si tengo un centímetro de cada lado. Sí. Ahí está. Y listo. Entonces mi cierre sería hasta ahí. Yo compraría un cierre de 25 centímetros. Si es que lo compro. Este. De exactamente la medida. Pero como aquí voy a ocupar el cierre que tengo. Que es este. Entonces nada más lo coloco aquí. De aquí hacia arriba. Y aquí lo voy a bajar. Hasta donde me dé el cierre. ¿Sí? Ya cuando lo estemos confeccionando. Les voy a ir explicando cómo se trabaja. Bueno. Entonces. En este caso yo le subí. Y a ustedes deciden si lo hacen bien a la cintura. O lo hacen un poquito más arriba. ¿Les parece? Y lo maté aquí. Para que la espalda quede normal. En su lugar. La cintura. Ahora sí. Nada más. Vámonos con la espalda. A ver. Antes de irnos con la espalda. Vamos a decirles cuánto vamos a dejar de costuras. Aquí vamos a dejar un centímetro nada más. Analizamos cuánto necesitamos. Un centímetro. Sí. Con un centímetro aquí. Aquí un centímetro en escote. En cintura 1.5. En costados 2. Aquí un centímetro. Y un centímetro. Así. Recuerden que es la de arriba. Y el tirante. Le voy a dejar. Aquí no le voy a dejar nada. Porque lo voy a cortar. No tiene caso. Se lo pondría en la tela. Pero sí vamos a dejar un centímetro. Y un centímetro. En todo el ruedo de aquí. También sería un centímetro. Y un centímetro. Aquí lo voy a pegar con la espalda. Entonces aquí no le pongo nada. Y nada más. Aquí debo de analizar cuál es la cisa. Le vamos a poner aquí. Cisa. Para que sepan. Para que cuando estemos pasando allá. Este cepa perfecto. Y aquí le pongo hombro. Por alguna cosa que esté. Que esté. Que no me acuerde. Mejor los marcos. ¿Les parece? Ahora sí. Vámonos con la espalda. Aquí vamos a empezar igual con un ángulo recto. Ahí está. Y empezamos con un sexto de contorno de cuello más un centímetro. Que serían siete centímetros. Seis más uno, siete. Y hacia abajo dos centímetros. Marcamos otra vez aquí dos centímetros. Como a la mitad de la medida. Trazamos recto. Y le vamos a hacer con curvo aquí. Listo. Ahora medimos medio de largo de espalda más dos centímetros. Son veinticuatro punto cinco. Y veinticuatro punto cinco. Se traza recto. Y medimos largo de espalda. Cuarenta y cinco. Y cuarenta y cinco. Nos vamos acá arriba y medimos medio de ancho de hombros. Son diecinueve. Y volvemos a medir. Y trazamos recto hacia abajo. Aquí para la caída de hombro le vamos a dejar tres punto cinco. Para la caída de hombro le vamos a dejar tres centímetros. Y trazamos recto aquí al escote. Y listo. Muy bien. Ahora le vamos a meter aquí un centímetro para que hamos de bonito la cintura. Pero ya es para transformar. Lo hacemos con rojo. Un centímetro. Y lo trazamos recto hasta el escote. Así. Vamos a prolongar esta línea. Y la cintura está bien. Ahora sí. Vámonos con la parte de aquí arriba a transformar. Vamos a... En el delantero fueron dos centímetros los que entraron. A ver, lo traigo. Miren. Aquí lo tenemos. Son dos centímetros los que entraron en el hombro. Entonces aquí están dos centímetros. Y vamos a analizar cuánto fue de aquí hacia abajo. Fueron... Vamos a medirlos desde arriba, les parece. Para que tengamos una medida. Son catorce centímetros. Para... Para tener una medida para el tirante. Fueron catorce. Y hacia adentro fueron tres centímetros. Vamos a dividir esta a la mitad. Serían diez y medio. Metemos tres centímetros. Y desde arriba fueron catorce. Aquí lo igualamos, miren. Así. Y catorce centímetros. Para que sepa, tenga una medida para el tirante. Y de aquí nos vamos recto para acá. Ándele. Ahí está. Para después irnos con la sisa. Aquí de una vez le vamos a hacer el ancho del tirante. Que fueron cuatro centímetros. Vamos a medir el ancho del tirante. Cuatro. Y cuatro. Pero me estoy yendo con esta, ¿eh? Con la que vise inclinada. Y de aquí lo trazamos recto así. Ahora aquí ustedes deciden si le hacen un escote igual que el delantero. Que se lo hagan así hacia abajo. Sí se lo voy a hacer. Para que se vea así, coqueto. Le vamos a bajar aquí. A ver si con cinco. Sí, con cinco me gusta. Vamos a medir cinco centímetros de aquí hacia arriba. Y lo vamos a trazar con curva. Aquí. Ahora vámonos con la medida del busto. Miren, la vamos a medir desde esta línea. Un cuarto de contorno de busto. Tenemos, a ver, a ver. Serían veinticinco punto cinco. Las medidas que estoy ocupando se las voy a dejar en descripción como siempre, ¿vale? Ahora vámonos a trazarle con curva aquí. Ya salimos del tirante. Así. Y luego voy a girarle. Así. Y luego voy a girarle. Y luego giramos. Para ya juntarnos con la línea de acá arriba. Así, miren. Tiene que quedar suavecita. También esto es depende como lo quieran. Pueden hacerlo recto. Aquí. Y aquí también podría quedar recto. Así. Así. Y ya ustedes le mandan el tirante para, si quieren, lo pueden mandar un poquito más adentro el tirante. Es a su gusto, ¿no? Es como, como a ustedes les guste. Pueden modificar como ustedes quieran el modelo. Yo lo voy a hacer así escotadito para que se parezca el delantero y con su manguita aquí también, ¿vale? Bueno, ahora sí, listo. Vámonos con la cintura. Contorno cintura son 22. Aquí. Y se le aumenta. Ya lo mido a partir de este que metí, ¿eh? Y se le sacan tres centímetros. Recto y recto. ¿Se dan cuenta que está parejito? Listo. Muy bien. Ahora vamos a ponerle aquí su pinza para que tenga forma en la espalda. Dividimos a la mitad de aquí. Serían 11. Y vamos a trazar recto hacia arriba. Bajamos tres centímetros. Y un centímetro de cada lado. Así. Ya tenemos la pinza. Aquí no necesito corte ni nada. Solamente le hago pinza y su corte de aquí del centro y nada más. Nada más. Ahora esto sería un centímetro. Le vamos a dejar aquí uno porque lo voy a remallar junto. Que si quieren lo pueden hacer dobles de tela de aquí. Un centímetro. Aquí dejamos 1.5 en el delantero. 1.5 en costado 2. Siza un centímetro. Y los tirantes un centímetro. Aquí esto se va a pegar con aquel. Entonces aquí vamos a poner que este es el hombro. Y esta es la siza. Para que no nos confundamos. Y aquí sería el escote. Un centímetro. Y nada más. Ahora sí. Voy a poner costuras. Y regreso para irnos con la mano. Listo. Miren. Aquí ya tengo con costuras todo mi delantero. Entonces voy a enseñarles cómo se va a cortar. De este lado se dejaron. Es este. Sobre este azul se dejó un centímetro. Se deja un centímetro. Aquí es un centímetro. Pero miren. Entonces aquí me voy así. Y voy cortándole sobre esta. La medí sobre la azul. Recuerdan. Ya la de afuera no les importa. Así. Después vamos a cortarle la parte de aquí abajo. Que es el 1.5. Que fue de la línea que hice arriba. Así. Y aquí me voy sobre esta. Sobre un lado. Y de ahí me voy para acá arriba. Así. Así miren. Y ya quedó esta pieza. Esta se viene para acá. ¿Se dan cuenta cómo le hice aquí? Primero le tracé recto. Y luego este un centímetro se fue recto hasta abajo. Entonces aquí me voy así. Y luego me voy para acá. Para el tirante. Este pues se lo voy a quitar. Este pedacito. Y ya se lo aumento en la tela. Para quitar el tirante. Miren. Así. Pero ahorita. Antes de quitarlo. Le voy a medir la sisa. Antes de quitar este. Porque vamos a hacer manga. Voy a medir desde aquí. De la normal. Todo esto hasta aquí. Y luego de aquí para allá. Ahorita esto no me importa. Miren. Lo podemos hacer así. Vamos a cortarlo aquí. El tirante ahorita se lo respeto. Así lo dejo. Vamos a trabajar de una vez esto. Antes de la manga. Miren. Aquí se le cierra. La pinza. Recuerden que esta desaparece. Porque no la queremos. Al doblarla. Es lo que va a dar forma al busto. Y la subimos. Así. Aquí le vamos a poner alfiler. Porque esta ya no la voy a abrir. Tiene que estar bien definida. Porque aquí me estaba yo comiendo. Le estaba robando. Entonces tiene que estar bien en la línea. Y ya doblarla aquí. Le prendemos aquí con alfiler. Y trazamos recto. Esta se viene recta con esta. Esta con esta. Así. Se viene recta de la cintura al busto. Y ahí ya serían los dos centímetros. Que son estos. Serían aquí dos centímetros. Y dos centímetros arriba. Así. ¿Vale? Entonces ya puedo cortarle aquí. Vamos a quitar este. Así. Y le quitamos el de arriba. Este. Hasta aquí. Nada más. Si te quedó muy redonda de aquí. Le quitan. Porque luego esto anda sobrando. Le quitan tantita jorobita. Y ahí queda. Listo. Tenemos nuestra pieza. Esta sería trazo delantero. Pieza uno. Esto es trazo delantero. Pieza uno. Y trazo delantero. Pieza dos. Recuerden que la pieza dos. Va a ser la del costado. Y la uno va a ser la del centro. Así. Y miren ahí quedó. Esto todavía no se lo quito porque voy a medir el contorno de la sisa. Ya queda así como lo tengo. Ya nada más lo coloco. Y voy a empezar a medir el contorno de la sisa. Aquí para que no se mueva le puedo poner aquí un alfiler. Sobre el papel de abajo. Así. Y listo. Ahí se ve. Perfecto. Vámonos a medir la sisa. Vamos a salir de aquí del original. Todo este. Todo este. Todo este. Hasta allá. ¿Sale? Todo completo. Ahorita no me importa que nada más sea la parte de abajo. Sino que nos vamos todo. Así completo. Este en la original. Y mide veinticinco y medio. El delantero. ¿Sí? Veinticinco y medio. Para que no se me olvide. Y ya este ya lo puedo recortar sin problema. Entonces ya quitamos este. Y ya quedó. Miren. Pieza uno. Pieza dos. Y este sería mi tirante. Ya lo puedo recortar. Aquí arriba lo recorto al ras. Porque este. Lo voy a pegar con mi espalda. Entonces ahí tenemos. Pieza uno. Pieza dos. Y nuestro tirante. ¿Sale? Vámonos con la espalda. Que aquí la tengo. Miren. Esta ya la recorté. Ya está recortadita. Porque esta no es pieza uno. Y pieza dos. Es más fácil. Nos vamos a recortarle aquí el tirante. Ah. Pero antes tenemos que medir. ¿Recuerdan? Vamos a medirle aquí. Fueron veinticinco y medio del delantero. Entonces lo voy a continuar midiendo a partir de aquí. Así. Y mide cincuenta y dos. Le vamos a dejar. Vamos a tenerlo aquí cincuenta y dos. Menos dos centímetros. Serían cincuenta. ¿Recuerdan? Que siempre le quito dos centímetros. Vamos a hacer nuestra manga con cincuenta. ¿Sale? Entonces esta la dejo por aquí. Y este ya lo termino de recortar. Nos vamos derecho. Y aquí le quito este pedacito. Porque lo que hice fue. Trazar una línea recta. Y este. Para después cortar el tirante. Aquí después ya le voy a dejar aquí su centímetro. Y ya va a quedar completo. Este. Aquí arriba se le dejaría un centímetro de costura. Para que se cosa con el tirante. Un centímetro. Y siempre es importante tener estas dos marcas bien definidas. Porque sé que ahí va a entrar el tirante. Ahora este se va a unir con este. Analizamos dónde está la sisa. La sisa. Entonces aquí se va a pegar. Miren así. Para que quede el tirante completo. Y no tenga costura aquí en el hombro. Miren. Los tengo así. Ya analicé que esta es la sisa. La sisa. Entonces lo volteo. Y le voy a pegar aquí con yurex. Le pegamos el hombro. Que queden bien casaditos de lado y lado. Ahí quedó. Miren qué chulo. Ahí está mi tirante. Vamos a ponerle que este es el delantero. Para que no se confundan. Delantero. Y espalda. Y espalda. Así. ¿Vale? Entonces vámonos con la manga. A ver. Miren. Aquí vamos a hacer un ángulo recto. El papel lo tengo doble. Porque la manga me gusta cortarla. Así. Trazarla doble. Con papel doblado de este lado. Para que salga completa. Vamos a hacer un ángulo. Aquí no es necesario dejar mucho espacio. Porque le voy a quitar la cabecita. El copetito. Entonces. Hago un ángulo recto aquí. No necesito mucho espacio arriba. Y así. Ahí quedó. Y empezamos a trazarla. Sería. Lo que vamos a ocupar para contorno de sisa. Sería en 50. Por aquí lo tenemos. A la mano. Y vamos a medir. Un cuarto de largo de brazo. Largo brazo. 60. Un cuarto serían 15. Y 15. Se traza recto. Y es sobre esta. Donde vamos a aplicar esta medida. Aquí necesito. Aplicar. Medio de contorno de sisa. Menos 4 centímetros. Medio de contorno de sisa. Son 50 a la mitad. Serían 25. Menos 4. Serían 21. Esos 21 los van a medir aquí. Y lo van a trazar recto. Hasta la esquina. Después vamos a dividir en tercios. Esta línea. 8.6. Y 8.6. Ajá. Exactamente. 8.6 me dio aquí. Ahora voy a subir 2 centímetros aquí. En el. 2. En el primer tercio. Un centímetro en el segundo tercio. Y vamos a trazar con. Le vamos a hacer una curva. Salimos aquí de nada. Pasamos por estos dos. Bajamos. Y nos vamos a esto. Y nos vamos a esto. Así. Ahora vamos a medirle aquí el largo de manga. ¿Qué serían? La voy a dejar de 25 porque se ve larguita. Se ve aquí al codo. Entonces le dejamos 25. Y 25. Se traza recto. Y esta se ve como anchita la manga. Miren. Se ve casi recta de aquí. ¿Se dan cuenta? Y aquí se ve caída. Es recta. La voy a dejar lo mismo que mire aquí. Que son 21. Se lo voy a dejar aquí abajo. Así. Listo. Ahora le vamos a medir. Ah, bueno. Lo voy a recortar para después medirle la caída de... Que le vamos a dejar aquí. Aquí solo dejo un centímetro en la parte de aquí. Del costado dejamos un centímetro. Y en la parte de abajo, si se ve bonita la tela. Sí, se me hace que se le va a ver bonito orleada. La voy a dibujar solamente un centímetro por alguna cosa. Pero la voy a orlear. Y aquí le voy a dejar un centímetro. Y ahorita le quito el copetito. Dejo uno y regreso. Aquí vamos a cortarle. Así con el papel doble. Le puse alfileres para que no se mueva. Y quede parejita la línea. El corte. Ahí está. Quitamos esto. Y lo abrimos. Aquí le voy a bajar medio centímetro, medio centímetro. Y me voy aquí en nada para la profundidad del delantero, de la sisa. Y aquí lo mato en nada. Empezamos. Le quito este medio que le estoy, este, para la profundidad del sisa. Entonces este sería mi delantero. Ahorita estoy haciendo una manga normal, ¿sale? Y espalda. Y ahorita ya la voy a transformar de acuerdo al modelo que me está pidiendo. Vamos a analizar. Aquí tenemos nuestra espalda. Y vamos a medir de aquí hacia arriba. Nada más este espacio. Porque es ahí donde se va a colocar la manga. Aquí serían quince y medio en la espalda. La voy a medir aquí, librando un centímetro. Y los dos, el centímetro de acá, miren. Le voy a librar este y un centímetro en la parte de arriba. Si creen que no vayan a calcularle bien el centímetro, entonces se lo miden y empezamos a medir de aquí hacia arriba. Aquí lo coloco. Y empiezo a medir, y debo de medir hasta quince y medio. Entonces me faltaron centímetros. Y nos vamos a ir colocando la cinta hasta que quede. Tenemos que irlo con la cinta paradita porque esto es curvo. Hasta aquí me dio los quince y medio. Esta es la espalda. Nos vamos con el delantero que es este. Y este, ¿se acuerdan? Sería este con este. Así porque este se va a coser con este. Medimos así. Y serían catorce en el delantero. Aquí le mido, librando el centímetro. Dejo acá los catorce, ¿se dan cuenta? Aquí están los catorce y nos vamos así. Hasta aquí. Y listo. Ahora aquí le van a dar la caída que ustedes quieran. Miren, porque se ve caída la manga. Se ve hasta acá abajo. Entonces, le vamos a dar una caída aquí. Ahorita les digo la medida que tengo aquí. Que son cuatro centímetros. De aquí hacia arriba le subí cuatro centímetros. Y es que ustedes le quieren dejar lo mismo que yo. Aquí me voy a mano, pero si necesitan apoyarse con una curva, pueden hacerlo también. Miren que ustedes se quieran apoyar con una curva. Aquí dio perfecto. ¿Se dan cuenta? Miren. Y luego voltean la curva y le hacen para acá. Ándale. Ahí está. Miren qué chulada. Ahora aquí le vamos a dejar un centímetro por si le queremos hacer un dobladillo o lo podemos orlear. Ya es, depende del gusto. Pero aquí le dejo uno. Me voy al ojo. Ahí está. Y ahí quedaría la manga. Miren. Si quieren que quede un poco más flojita, le podemos hacer, aquí le podemos hacer una transformación. La podemos abrir gobet para que quede más grande. Miren, podemos hacerle aquí, dividimos aquí en tercios. 7 y 7. Porque aquí mide 21, entonces serían 7. Y vamos a... Acá también serían 7, porque no están iguales. ¿Se dan cuenta? Y 7. Y aquí lo vamos a dividir en tercios también. Serían 4, porque mide 12 y 4. Aquí le vamos a dejar también este 3 y medio, porque adelante está más pequeño. Así. Y lo trazamos, miren. Nos vamos así con este. Nos vamos con este. Esto para transformarla como de campana. Si ustedes no la quieren de campanita, entonces la dejan así. La puedo hacer un poco más amplia. Y ya se le abriría gobet así. Nos vamos así. Porque hay mangas así de campanita y se ven bien bonitas. Como más amplia la manga. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. La dejan normal como la tengo y así la dejan. Miren. Y aquí se le haría su campanita. Podemos abrirle aquí para que sea parejito la amplitud. Así. Y ya se le haría así. A ver, ¿así se aprecia? ¿Mijo? Miren, así se le haría, abría la campanita. Así. Y quedaría bien bonita. Así. Ahora, si quieren que también quede más caída de aquí del centro. Que quede así como más caída de esto. Entonces, lo que haríamos sería darle amplitud aquí. Así. Se le daría como unos... Como un centímetro o uno y medio aquí en medio. Y ya nos iríamos así. Pero eso ya lo haríamos en la tela para que ustedes me comprendan. Lo voy a dejar así para que ya no se me desprenda. Y queda listo para la tela. Bueno, miren. Ya quedó todo nuestro trazo. Quedó nuestra espalda. Delantero. El hombro. El hombro. El tirante. Como le veo aquí, hombro. El tirante. Y la manga. Entonces, de la falda no hago trazo. Recuerdan que lo corto directamente en la tela. Y nada más. Eso es todo lo que necesitaríamos de trazos. Y entonces, este video quedaría solamente para trazar y transformar nuestro vestido. En el siguiente video lo cortamos. Entonces, pues hasta aquí llegamos hasta el final de este video. Si te gustó el video, te invito a que le des me gusta. Nos compartas y te suscribas a nuestro canal. Porque nos ayudas muchísimo cuando lo haces. Para que podamos llegar a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.